¿Qué tal mi gente? Bueno, en las últimas horas de lo que más se está hablando es de una posible negligencia en la forma de actuar de los revisores o de quien expulsara en aquel momento a Álvaro Prieto de Santa Justa y que están hablando de que es un sitio público y de un sitio público tú no lo puedes expulsar. Ahora, evidentemente, si estamos hablando de que fuese algo grave lo que hubiera sucedido, para eso interviene la policía y se da parte, pero en este caso parece ser que no se dio parte porque no era grave, simplemente se detecta al chico que entra de forma ilícita, se cuela, se le invita a salir y él sale. ¿Vale? Que hubiera sido el encontronazo un poco más o menos caliente el asunto, ¿no? En plan bravo. Bueno, hasta ahí no sabemos exactamente cómo habría sido, pero bueno, según tenemos entendido, un chico respetuoso, estudiante, deportista, que nunca ha tenido problemas con nadie, con lo cual entendemos que lo que sabemos, ¿no? Me dio las explicaciones, mira que me he quedado sin móvil, que tal, que cual, que no me he quedado sin dinero, que cuando llega allí pago, me imagino que le diría, ¿no? Y en vez de darle un cargador, pues lo que hicieron fue expulsarlo de un sitio público, ¿vale? Aquí es donde viene un poco el kit de la cuestión y es de lo que se está hablando en las últimas horas, ¿no? Desaparición de Álvaro Prieto, el joven podía permanecer en Santa Justa por ser un lugar público. Fijaros que los vigilantes de seguridad no podían expulsarlo y habrían llamado a la policía en caso de incidentes graves, que no fue el caso, evidentemente, aseguran fuentes sindicales de ADIF, es decir, de la estación ferroviaria. Mi gente, antes de empezar con este artículo, vamos a reventar el botoncito de suscripción del online, la campanita, y ya sabéis que hay un teléfono a disposición por si sabéis algo, habéis visto algo, insisto, nunca se sabe si una llamada puede ser importante, evidentemente, sabemos que muchos chicos están habiendo muchísimas llamadas, según tengo entendido, muchísimas llamadas en torno a lo he visto aquí, lo he visto allí, al final entiendo que es un chico muy normal, que se parece a muchos chicos, con el pelo castaño, con un pelado que se lleva muchísimo, en fin, es que entiendo que se pueda parecer, nosotros no lo conocemos físicamente, en persona, hemos visto siete, ocho instantáneas, que son las que tenemos, y no lo hemos visto interactuar, ni siquiera en vídeo, hemos visto solamente imágenes, con lo cual es bastante complicado y se nos puede parecer, pero cualquier detalle que se pueda dar, ya sabéis que el teléfono, poniendo en Google simplemente, teléfono a Álvaro Prieto, o algo por el estilo, podéis, os aparecerá ese teléfono, bueno, dicho esto, la desaparición del joven cordobés de 18 años, Álvaro Prieto, en Sevilla, en las primeras horas de la mañana, del 12 de octubre, ha impactado a toda España, evidentemente que, bueno, pues que desaparezca un chico, una chica, sobre todo una chica, ¿no?, de noche, y tal, en una discoteca, o algo así, pues, bueno, lamentablemente es lo que suele pasar, y evidentemente, pues, lo podemos llegar a entender, no a entender, porque eso no se debe hacer, pero me refiero, y ya me entendéis, lo podemos llegar a entender, que por desgracia haya siempre desarmados que hagan esas cosas, ¿no?, pero un chico por la mañana, un adulto por la mañana, ¿qué ha podido pasar para que después de cuatro días no se sepa nada de él, ¿no?, es lo extraño. Bueno, en torno a ella, se ciernen las extrañas circunstancias justo después de perder el tren, y cuando intentó acceder a las vías en Santa Justa para coger otro, seguridad lo desalojó al detectar la entrada de un convoy, ¿cómo debería actuar el personal de Adif en un caso así? Miguel Montenegro, responsable de los trabajadores de Adif por el sindicato CGT en Andalucía, comienza recordando que el acceso a trenes de alta velocidad y larga distancia, como era el que tendría que haber devuelto a Álvaro Prieto a Córdoba, es imposible por el control. Por allí no se puede pasar sin billete, Álvaro accedió al andén, perdió el tren para el que tenía ticket e intentó subirse a otro a ver Sevilla-Barcelona de los 8.55, después de no abordar el de las 7.35 a Banta, Córdoba, que tenía previsto. Fue allí cuando el personal de la estación, los vigilantes de seguridad, se percataron y le pidieron que abandonase el lugar. O sea, fijaros, fijaros que, insisto, fijaros que yo al principio os he dicho, oye, ellos estaban haciendo su trabajo. Sí, sí, sí. Una cosa es que yo me creía que lo habían expulsado del tren. Ahora, si lo han expulsado de Santa Justa, ya eso es otra cosa. O sea, si el chico está desamparado y al menos está en un sitio público en el cual, pues, podía sentarse tranquilamente a pensar qué hago, qué no hago, y se le expulsa hacia afuera, pues, bueno, ya esto es otra cuestión, ¿no? Ya se le fuerza al chico a algo que, bueno, en fin, sí, sabemos que a Toro Pasado, pues, bueno, es muy fácil hablar, pero, bueno, en fin, las cosas hay que hacerlas por la legalidad. Entiendo que se le expulse del tren, pero lo que no entiendo es que se le expulse de la estación. Es decir, si hay algún problema más grave, se llama a la policía. No había un problema más grave, simplemente se había colado, se le toman los datos por si acaso vuelve a reincidir o lo que sea, o por si hay que llamar a la policía, y ya se tiene constancia de que se había colado en una ocasión y listo. Pero echarlo, pues, parece ser que, según dicen, no de la estación. ¿Qué horizonte tenía entonces? Pues, como recuerda Miguel Montenegro, una estación de ferrocarril como es Santa Justa, es un lugar público y, por lo tanto, no se puede impedir a nadie que la transite con normalidad. Puede ser que alguien acuda para disfrutar del aire acondicionado, por ejemplo, o no tiene por qué ser para tomar un tren. Es decir, que es un lugar público y, como bien dice este señor, oye, y sucede en muchísimas ocasiones, ¿no? Personas que tienen mucha calor y, bueno, no tienen en sus casas, evidentemente es una minoría, y no disponen de aire acondicionado, aunque parezca una chorrada, yo los he visto, ¿no? Los he visto porque suceden en los hospitales de personas que, bueno, personas desfavorecidas, que no tienen aire acondicionado y que prácticamente pasan el día viendo la televisión en los bares, ¿no? Bueno, pues, como bien dice aquí, ¿qué habría pasado si Álvaro hubiera subido a un tren sin billete? Ya ahí entraría el personal de a bordo, pero el interventor, digamos, el revisor, en cierto momento, estaría facultado para extender un billete siempre que se pague. El problema, entonces, habría sido el teléfono móvil que se encontraba sin batería y era su único medio de pago, por lo que ha trascendido, sin problemas. Los problemas llegarían si hubiera con alteración del orden público, que parece ser que no fue así. Los vigilantes de seguridad son los encargados de atender la situación en primer lugar y los de la estación sevillana de Santa Justa conversaron con el joven. No hubo altercado y, por lo tanto, no hubo que recurrir al siguiente paso, que es la expulsión del lugar público de la estación de Santa Justa. Es decir, que se extralimitaron en sus funciones y dijeron, bueno, este chico no la puede liar, pues lo echamos, cuando realmente no ha habido ningún altercado. Se han saltado, digamos, un paso que era absurdo hacerlo porque era un lugar público y no tendría que haberlo expulsado, ¿no? Como recuerda otro trabajador, en caso de que haya una situación algo más conflictiva, los vigilantes de seguridad tienen la indicación de retener a la persona que esté causando problemas y llamar a la Policía Nacional, que es quien tiene que hacerse cargo de la situación. Pero, insisto, es que en este caso no fue así. Eso es algo que no sucedió en la estación de Santa Justa, ya que el joven se comportó de forma correcta y terminó saliendo del lugar porque ya al chico, por lo que se ha hablado, conocemos como un chico correcto, educado, con su estudio, con un deportista, sin ningún tipo de problema, con lo cual simplemente el problema que tuvo que no tenía ni dinero y el móvil se le había quedado sin batería para poder pagar, ¿no? El misterio sigue estando al pensar en qué pudo suceder a continuación porque es que estamos hablando de por la mañana, un chico adulto por la mañana, vale, es expulsado de la estación de Santa Justa, que, insisto, la información principal es esta, ¿no? Claro, ahora nos preguntamos qué hubiera sucedido si se hubiera quedado en la estación, oye, si hubiera pedido un cargador por ahí, incluso se hubiera topado con el amigo que fue a buscarlo, ¿no? A las 2 de la tarde, en fin. Bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Insisto, os invito a suscribiros. Vamos a tener no solo noticias sobre esto, sino el caso de Daniel Sancho. Vamos a seguir tratándolo. Esperemos que esté con muchas mejores noticias y sobre todo también cualquier última hora del cotilleo que también lo tratamos en este canal y en el secundario Enrique García 2.0. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.